¿Buscas cómo remover la suciedad y la materia orgánica que se adhiere a las jaulas de una manera eficiente? Nuestra lavadora de jaulas es la garantía de un óptimo lavado. En TECPRO tenemos la solución con la lavadora de jaulas porque contamos con la tecnología de punta y el mejor diseño en estas máquinas de alto rendimiento. Por medio de sus boquillas aspersoras de alta presión, se logra un lavado homogéneo y una desinfección completa. Nuestras máquinas construidas en acero inoxidable cumplen con las normas sanitarias. Con su control de nivel de agua electrónico, se logra una reducción del consumo de agua, obteniendo un proceso ágil y continuo, el cual permitirá una disminución del uso del personal e incremento de la vida útil de las jaulas. Si te encuentras interesado en conocer más sobre las ventajas y características de la lavadora de jaulas, escríbenos al WhatsApp, correo electrónico y redes sociales. En TECPRO somos una empresa responsable y estamos a tu servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!